Una despedida más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar Qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte Al lado de él, pensando en mí Lo que da es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien, si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi despuesas las maletas Que quedo incompleta La historia de amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco apodarte de eso Que no sea la solución Que no sea la solución Que no sea la solución Entiendo que te confundes no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo eer cierto conmigo No quiero hacerte decidir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos en un mundo me dicen que estar sola es mejor Pero bueno si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes dime como lo ves Yo se que no llegué primero Pero si mi despues son las maletas Que quedan incompletas La historia y el amor de los dos Las dudas nos hicieron tensos Y yo loco por darte el beso Que no sea la solución Oh, 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 oh Que no sea la solución Oh, 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 oh Que no sea la solución Y las dudas nos hicieron tensos Y quiero concordarte en eso Que nos dé la solución